¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Cómo os iba a dejar sin vídeos de Xenoverse 2? Antes de nada, activad la campanita, seguidme en Twitch para los directos y las coberturas del FighterZ y de un montón de cosas. Y, muy importante, muy, muy, muy importante, darle like a este vídeo. Una persona, un like. Vamos a ver si vamos a los máximos likes posibles. Bien, como ya sabéis, vamos a cambiar de generación. El Dragon Ball Xenoverse 2 tiene nuevos contenidos y estoy haciéndoos guías y tutoriales y ordenándolo todo en su respectiva lista de reproducción. Por tanto, hoy os voy a enseñar una transformación que muchos pasan desapercibidas, pero que está en el juego. Está en Dragon Ball Xenoverse 2 y creo que merece la pena que esta transformación la conozcáis. Se trata de la transformación Kaioken. No es un estado, sino que es una transformación que voy a traeros aquí en el canal, en Dragon Ball Xenoverse 2. Y os voy a enseñar cómo conseguirla, porque se puede conseguir sin DLCs, gratis y de la mejor forma posible. Para conseguir la transformación Kaioken, lo primero que tienes que tener es, obviamente, el Dragon Ball Xenoverse 2. Y haber completado un poquito la historia, por lo menos la fase de Radich, ¿vale? Nosotros tenemos el Kaioken. Vamos a jugar con el Kaioken hoy, porque nunca jugamos con el Kaioken. Habéis visto que tengo la transformación. Es el juego de PlayStation 4, o sea, ni trampas, ni mods, ni nada. Es el Kaioken, obviamente. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser iros a enseñar la misión donde se adquiere el Kaioken. Y os voy a explicar un poquito. Es fácil esta transformación de conseguir. Para completar el juego, ir por la saga de Freezer y todo eso, yo recomiendo que tengáis el Kaioken. O sea, lo recomiendo a 100%. Tenéis que iros al robot de misiones secundarias. Tenéis que iros a las de Estrella 1 y, bueno, Estrella 2. Y invadir la Tierra. Si le dais a la cruceta derecha, ¿vale? Vais a encontrar, pues bueno, el tema de invadir la Tierra y todo eso que no está mal, ¿no? No está mal. Bien, condiciones de victoria, derrota a Goku, acaba con Nappa vivo y derrota a Goku revivido. Es muy fácil. Es cuestión de que la hagáis en diferentes veces, en diferentes ocasiones. Y os va a dar la transformación Kaioken. Yo la voy a hacer en solitario esta misión, porque es una cagada hacerlo con gente. O sea, es decir, en solo esta misión te va a salir. Y realmente es bastante épica la misión y bastante... Es bastante sencilla, ¿no? Por así decirlo. No necesitamos gente, no necesitamos nada. No necesitamos DLCs, no necesitamos nada. Es una transformación que la gente no suele conseguir mucho, ni suele obtener mucho. Pero está en el Xenoverse 2, está gratis y mi deber es enseñaroslo, ¿no? Mi deber es enseñaroslo. Lo primero que nos va a salir es Yamcha, Nise Tearo, tú hablas con Yamcha, le dices que hasta luego a Maribel. Le metes un puñetazo, esto y fuera. Vamos a recargarle aquí de la mejor forma posible. Van a venir el Team Calvos. Team Calvos es importante. Tenemos el Kaioken por 3, ¿eh? El Kaioken nos consume... Quiero que lo sepáis. El Kaioken nos consume... Vale. El Kaioken nos va a consumir... Viene Nappa. Nos va a consumir resistencia. Kaioken por 20. Ahí va, ¿eh? Ahí lo tenemos. Uno fuera. Con el Kaioken por 20. Es brutal. Es brutal esto. Me está consumiendo mucha resistencia. Mucha resistencia. Sabía yo que me iba a consumir. Vale. Vale, pues es un rugido gigantesco. Acabo rápido. Acabo rápido. Kaioken por 20. Esa transformación requiere resistencia. Vamos. Vamos. Vale. Volvemos abajo. Vale. Que me den resistencia. Que lo agradezco. Tendríamos que tener la resistencia al tope. Yo no sé si se puede conseguir el Kaioken infinito. No lo sé. Pero hay que ir alternando. Ojo, cuidado, ¿eh? Míralo ahí. Está guapísima esta transformación. No me digáis que no. Está guapísima. Aquí tenemos a Goku. Se me irá la transformación. No se me ha ido. Voy a ganar un poco de resistencia. Tenemos que acabar con Nappa vivo, ¿eh? Tenemos que acabar con Nappa vivo. ¡Vale! ¡Goku en Kaioken! ¡Goku en Kaioken! ¡Fuera! ¡Vale! Misión nueva. Vale, va a revivir Goku. Va a revivir Goku. Voy a intentar ganar la resistencia al tope. Voy a intentar conseguir ganar a Goku con el Kaioken por 20, que sería la leche. Vale, revive. Él en Kaioken por 3, pero nosotros en Kaioken por 20. Nosotros en Kaioken por 20. Voy a intentar derrotarlo en Kaioken por 20, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Complicado! ¡Perfecto! ¡En Kaioken por 20 he terminado! ¡En Kaioken por 20! Hemos conseguido una S, ¿vale? Se pueden conseguir cositas. Tengo aquí el traje de Goku de Kaito. Se pueden conseguir un montón de cosas, pero nosotros hemos optado por enseñaros cómo se consigue el Kaioken multiplicado por 20. Yo sé que el Kaioken está desde 2016 cuando salió el Dragon Ball y sé perfectamente que no es una transformación nueva. Pero para mucha gente lo será. Porque hay gente que se cree que el Kaioken... Yo hasta hace bien poco creía que el Kaioken era el Kaioken y ya está. Pero es el Kaioken por 20, según la resistencia que tengas. Eso sí, tienes que tener bastante resistencia. Yo os voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle al botón de like. Recordad seguirme en Twitch para jugar a otros juegos como el Avengers, que también lo estamos subiendo aquí. Como el Assassin's Creed. Como un montón de cosas. Youtube.com GTA Mark. Para mis vídeos de GTA. Que la verdad es que están bien. Y disfruto mucho con ustedes. Y yo me voy a despedir. Gracias por estar aquí. Gracias por haberme acompañado en esta gran aventura aquí en Dragon Ball. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball como siempre. Muchas gracias por el apoyo, por estar aquí. Y hasta el siguiente vídeo, Saiyans. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!